¡Suscríbete al canal! En la justicia electoral, exactamente. Vamos a ver quién resulta ganador. ¿Cuántos son los candidatos? A ver, Oscar Pacielo por un lado, por el otro, y Boadilla, Gerardo Boadilla creo que por el otro. Son los que están pujando. Y hablando del Consejo, el presidente de la República, y eso le estaba bailando de vuelta a un nuevo cuestionamiento, quiere designar a Alicia Pucheta de Correa, a la ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque muchos alegan que Enrique Rodna Walter no puede ser sacado. Tiene que indefectiblemente ser sometido a un juicio político, porque tiene un periodo de tiempo que cumplir. Pero ahora hay una situación parecida, pero... O sea, el planteamiento por lo menos tiene que ver con ese plazo, que el de la titular en su momento es el que está venciendo, no el de él. Y ese es el otro, la otra arista. Sí, porque como ya decían, no es solamente una cuestión de persona, es un cargo, y el cargo responde a un periodo, no la persona al periodo, ¿verdad? No la persona, claro. El Enrique Rodna Walter entró en reemplazo de Mónica Seifar. Mónica Seifar, sí. Y el periodo de mandato de Mónica Seifar está venciendo ahora. En consecuencia, tiene que ser ya otro representante. Esos son los años que computarían, eventualmente, ¿verdad? Y que estarían terminando, no el de Cronahueva. Y no deja de tener razón, porque si Bajada empezara a contabilizar el periodo, el plazo, desde el momento en que una persona es designada, el nuevo Ejecutivo nunca va a... Sobre todo con los últimos reemplazos, que se tienen con mucha frecuencia, ¿verdad? Por lo general el sustituto va ocupando esos espacios, entonces los plazos no terminarían nunca, ¿verdad? ¿Qué dice Meteorología para lo que resta de este viernes? Por cierto, bastante lluvioso, ¿cómo se va a presentar este fin de semana? ¿Qué lluvia hasta mañana. Fuertísimo, fuertísimo. 28 grados la temperatura del momento, el cielo está parcialmente nublado, la humedad 68%, soplamiento del este a 18 kilómetros por hora, la temperatura bajará a 24 en algunos minutos más, según Meteorología, ya a la noche, y después a 22 grados en la madrugada. 22 grados en la madrugada, o sea, mañana, la mínima. A ver qué dice para este fin de semana, para mañana sábado, tormentas eléctricas, mínima 22, máxima 27. Domingo también, o sea, todo el fin de semana vamos a tener... Se me va a aguar el fútbol, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya te dije lo que es un penal. No, pero el fútbol tiene un atractivo impresionante. El domingo, tormentas eléctricas, 22 de mínima, 34 de máxima. El lunes, una jornada nublada, mínima 22, máxima de 31. Y el martes, 22 de mínima, 30 de máxima, también cielo nublado. ¿Hay aviso meteorológico vigente? Hay un aviso que habla de tormentas en algunas zonas del país, y justamente la zona de Burarobana está nuevamente en la lista. Por eso ellos esperaban otra vez fuerte viento, lluvia intensa, y estaban buscando asistencia lo más rápido posible, porque muchísimas casas se vieron afectadas. Ah, fíjate, los departamentos afectados sur de Concepción, San Pedro, centro y sur de Ñimbucu, Amambay, norte de Canindeyú, centro y sur y este de Presidente Ayer. La buena noticia también, Mercedes, llegó el agua al Chaco, los ribereños del Pilcomayo están felices. Felices, y con muchísima fuerza, y un agua cristalina se podía ver a través de las imágenes, que realmente sorprendía. Sí, porque el Pilcomayo arrastra muchos sedimentos. Sí, muchos materiales pesados. Que oscurece el agua también. Bueno, la zona de cobertura entonces, norte y sur de la región oriental, el centro y este de la región occidental. Atención, porque se habla de un fenómeno de tiempo severo de manera puntual sobre esta área de cobertura durante la tarde de hoy, viernes 27. Luvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes, y la ocasional caída de granizos. ¿Cayó granizos hoy en la luna parte? No, no vi ningún aquí. En Mallorquín he visto que cayó mucho granizo. ¿Juan León Mallorquín? Sí, Aldo Parana. Vamos a la cotización de las principales monedas extranjeras. El dólar en la compra, 7.380, en la venta, 7.460. Se mantiene el euro en la compra, 7.700, y en la venta subió un poquito, 8.150. El peso argentino, que está repuntando punto por punto, en los últimos días, después de las últimas votaciones, registraría la compra, 8 guaraníes. ¿Cómo diría una persona? Escalón por escalón. Así mismo, lento, pero seguro. A la venta, 10 guaraníes. El real en la compra y en la venta subió 1.430, 1.490, respectivamente. ¿Se acuerdan ese ataque que les mostramos de los perros pitbulls? Además, son cachorros todavía y están actuando de esta manera tan violenta. 8 meses. Sí, chiquititos. Bueno, la vecina estaba recogiendo la basura, estaba trabajando allí en la vereda de la casa, y es atacada por estos dos perros. Habló también la dueña de los animales. Habló la dueña del perro y dice que tiene un millón de problemas, que le entraron a robar, que exactamente, que ya necesita protegerse, que le tiran piedra a sus perros. Bueno, Jorge, ¿cómo continúa esta historia? ¿Cómo te va? ¿Va? ¿Va? Muchas gracias, Mercedes. Y bueno, estamos en la vivienda, justamente, de la propietaria de estos cachorros, de la raza pitbull, que están aquí justamente presentes, que, bueno, el día de ayer daba su versión de lo que ocurrió. Sin embargo, hoy nos encontramos nuevamente con un nuevo hecho de amedrentamiento, aparentemente, por desconocidos. Doña Maura, he comentado un poquito acerca de esta amenaza de muerte, inclusive. Sí, primero fueron, apedrearon mi casa, donde yo salí afuera, y donde encontré el cartel esta. De hecho, que ahora que llovió, no está tan notorio, pero ahí dice perras, si no se mudan de acá, se van a morir. Textualmente dice perras, a ver, así, perras, vete de aquí, van a morir. Sí. Es lo que dice, por lo menos lo que se nota. Sí. Por el tema de que está mojado, no se nota tan bien, por la cámara, pero es lo que se logra identificar. Perras, vete de aquí, van a morir. Sí. Y bueno, es una situación, ya que ustedes vienen a atravesarlo desde hace mucho tiempo, según lo que ustedes dicen. Sí, desde hace mucho tiempo, desde el día del robo que yo tuve en mi casa, me habían hurtado la suma de 35 millones y varios objetos de valor. Muchísimas cosas más que ahora mismo no tengo en mente. Hoy justamente tuve que acudir otra vez a la fiscalía, hacer todos los papeleos correspondientes. Bueno, después encontraste todo esto, ¿qué pasó? ¿Encontraste las piedras, el cartel y después? Encontré todo esto y agarré y traje todo, dejé aquí. En eso yo escuché en el fondo ruido, donde acudí y saltó un muchacho con todo camuslayado, tenía todo pasa montaña. Me pegó, primero me pegó con el puño acá en el frente, en el frente, después con esta piedra. Sinceramente fue, sinceramente fue con esta piedra, con esta piedra que me pegó, advirtiéndome otra vez, que si es que yo no me mudaba de este barrio, me iba a morir, me hizo todo esto con cuchillo, todo esto con cuchillo, donde todo consta ahora la denuncia. mi pierna, tengo la pierna, mira, me clavó acá. ¿Por dónde, Adrián? ¿Podemos pasar hacia el fondo? Sí, adelante. Y mostrame justamente dónde fue, por dónde fue que ingresó este sujeto. Y me decías vos de que ellos, justamente tus perros salen por agujeros que estos delincuentes suelen hacer. Que ellos mismos provocan, porque estos son cachorritos adiestrados, que ellos por sí solos no hacen, no hacen nada. Acá están los comideros de mis perros, también. ¿Negando que pasan hambre? No, ellos no pasan hambre, tienen comida suficiente, eso es mentira. ¿Por acá, por el fondo, es que entran los delincuentes? Sí, sí. De hecho, acá saltó el muchacho, acá saltó el muchacho. Acá saltó, por el tema de que llovió hoy, nada más no se ve nada, estaba con media. Acá saltó, y acá fue que me amenazó de muerte. Nosotros estamos, estamos constantemente hostigados. Mi hija está en estado de embarazo, está bajo riesgo y tenemos, tememos por nuestra vida. Ese es el problema. Tememos por nuestra vida. Además de temer por la vida de tus animales, que vemos que está... Por supuesto, por supuesto, porque a él, por ejemplo, le tiraron algún spray que le hizo mal el ojito. Está con tratamiento ahora él. ¿Se te mire en la cámara? ¿Se ve que podemos mostrar sus cosas en su ojito? ¿Y además le dan alimentos? Alimentos, alimentos que no sabemos qué contiene, que gracias a Dios solemos darnos cuenta y tiramos. No sabemos qué contiene. Bueno, ¿La denuncia ya está hecha? La denuncia está hecha en la Fiscalía, en la Municipalidad, en Protección de Animales, en la Fiscalía también. Todo está hecho... Y por último nada más, usted me decía que quería llegar a un acuerdo con la vecina, a quien mordió sus perros. Sí. ¿La no quiere llegar a un acuerdo? Sí. Yo tengo todo, todo original en los papeles, y ella no quiere llegar a un acuerdo conmigo. Yo siento mucho que haya hecho, que le haya morido a una persona inocente, porque estos perros están adiestrados para agarrarle a che espíritu. Y seguramente la señora salió a sacar su basura, tampoco justificó, y vio que eran bolsas negras, y la atacó a ella. ¿Y ellos los habían encapado por acá por pronto? Sí, porque los che espíritu vienen y rompen esto, vienen y rompen, rompen para entrar a robar algo de lo que hay acá dentro. Por allá habían salido los perros. Y sí. Y esta es la situación entonces, compañeros, contábamos, como ya lo decías Mercedes, el tema primeramente del ataque de los perros a la vecina, y ahora la amenaza de muerte, inclusive contra la propietaria de estos cachorros de la raza Pitbull, que como bien lo mencionabas Mercedes, tendrían ocho meses. Ocho meses tiene, ¿verdad? Ocho meses de vida tienen estos animales, que ya también presentan diferentes tipos de lesiones en diferentes partes del cuerpo. Bueno, Jorge, muchas gracias. ¿Fueron, eh, van, por un detalle no menor, pero en esa misma cámara en la que se puede ver a los perros morder a la vecina, también capaz que se puede ver a las personas que dejaron el cartel frente a su casa? Sí, es muy probable, sí. Realmente. La Comisión Bicameral de Presupuesto postergó para el lunes a las 13 horas el análisis de la adenda remitida por el Poder Ejecutivo pidiendo un aumento de salarios de 5 millones de guaraníes para cada uno de los 125 parlamentarios, como así también al propio presidente de la República, al vicepresidente, como así también a ministros y viceministros. Desde el gobierno dicen que esto forma parte de un plan de lucha contra la corrupción. Entre tanto, el jefe de Estado ayer señaló, entre otras cosas, que amerita un reajuste salarial para los parlamentarios atendiendo que hace 10 años no tienen un incremento en sus haberes. El Tribunal Superior de Justicia Electoral finalmente resolvió no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por Efraín Alegre contra la resolución del tribunal que en su momento rechazó su solicitud de anular todo lo que se decidió en aquella convención del Partido Liberal que se realizó el pasado 6 de agosto. Allí él fue destituido de la presidencia y en ese momento asumió en su lugar el señor Hugo Fleitas. Bueno, con esta nueva resolución entonces sería el señor Fleitas quien queda confirmado en el cargo. Hay que recordar también que Alegre fue destituido luego de abandonar la Asamblea en medio de los incidentes que se estaban registrando durante esta convención liberal. De 527 convencionales habilitados 319 votaron por la separación de Efraín Alegre del cargo. Una comitiva policial llegó hasta una casa del barrio San Isidro de Lambaré con el objetivo de detener a los responsables del robo y en este caso el ocultamiento de cables robados pertenecientes a Copaco. Estos operativos se llevan a cabo como parte de los esfuerzos por combatir el robo de cables en las calles de la ciudad. Y en lo que va del año, uno entrando en la página, Mercedes, audiencia de la Policía Nacional van a poder ver las decenas de posteos de la Policía Nacional informando acerca de la detención de personas. ¿Por qué? Por robo de cables. Impresionante el número de hechos de este tipo que perjudican no solamente a Copaco a la que le dejan sin su línea telefónica o su servicio de internet sino también a la misma ANDE. El mercado final de este producto porque tenemos en cuenta que lo que está en el interior es el cobre ellos pelan el cable derriten el cobre y convierten en mini ladrillos. Pero yo creo... Está bien esta estrategia Mercedes de atacar a los ladrones, a los reducidores ¿Pero quién compra? Ahí está el secreto. Ah, esos hay que atacar. El destino final es Brasil. Dice que el cobre tiene un costo muy interesante. Altísimo. Entre 50 mil y 70 mil oraníes el kilo se está pagando. Pero obviamente, eso no se le paga al que roba el cable. El que roba el cable está robando por unas monedas. Capaz que acá le paguen 20 mil y el reducidor, el comprador final termina vendiéndolo, como dijiste, a 60, 70 mil oraníes el kilo. Entre 50 mil y 70 mil el kilo dependiendo también de la manera en la que fue reducido. Hay que ir a las famosas chatarrerías donde finalmente llega todo lo que se roba a Copaco, a la ANDE en fin, todo lo que roban todo lo que sustraban estas personas. ¿Alguna vez se escucharon hablar de la terapia comunitaria? Muy interesante, por cierto está implementándose este sistema a partir de este año en el Hospital de Clínicas hablamos de un grupo de apoyo. Son varias las personas que en un grupo hacen terapia comunitaria. ¿Cuál es la idea? Poder paliar la alta demanda de pacientes que no pueden acceder a prestaciones de salud mental. Este es un modelo muy exitoso que se realiza en Brasil también se hace en Chile en Francia en muchos otros países. Si cada paciente va a consultar de manera individual con un profesional el costo es mayor y el tiempo del profesional no alcanza para todos aquellos que necesitan poder acceder a un tratamiento. Por eso se realiza el tratamiento en grupo un grupo terapéutico que se denomina Terapia Comunitaria Integrativa Sistemática TCIS por sus siglas. El objetivo es compartir inquietudes cotidianas experiencias con la ayuda de un terapeuta. Si estás interesado o interesada atención porque las reuniones a las que una o uno debe unirse se realizan los últimos jueves de cada mes desde las 13 hasta las 14 30 horas. en este mes de octubre se va a realizar mañana sábado 26 en la planta baja de la unidad ambulatoria adultos conocida como la torre de consultorios del hospital de clínicas. muy interesante porque además con eso te vas a dar cuenta de que tus problemas son también problemas de muchas otras personas y que la solución está muy cerca de alcanzarla. vamos a hablar con Don Flaviano Ocampos Aquino Martínez perdón Flaviano Ocampos Martínez está en el departamento de Canindeyú él es el dueño de los animales de los 80 vacunos dos caballos que murieron ahí estamos viendo imágenes Don Flaviano Ocampos Martínez Ocampos Martínez en la antigua y ya se da suerte en donde siempre ya se ve Ayer Pante Eremín ahora ve Don Flaviano va a irse como mandó la nere en Bascuera o manó pico añete a la rayo o va el ayucar se ve cuera No, no te hago viste que llegó ese temporal o más este temporal o sope cable de alta tensión o sea o sea la se ha alambrado ari o o ya se ha alambrado el ayucar va a se vi Ah, el rayo no cayó sobre tus animales entonces No, no no cayó por encima del alambrado por los animales yo siempre le acerco de no para dormir en ese ¿verdad? Ah, upese no hasta interés o que a un animal fuera o yo o yo la alambre Don Flaviano Señor ¿Hasta interés o que esa alambre fuera o yo yo la alambre Sí o que hasta interés y tú estás con una otra zona de con una material de alta de alta tensión o fácil vamos a hacer ese piquete o ese alambrado ahí Don Flaviano ¿Vos voy a perder? Total 85 caras 5 caras y grupe de montón grupe jajaja ya calculado todo en efectivo aproximadamente me damos 400 a 500 millones porque son todas ni más grandes sin contar la gran gordo ya para familia Casi terminado, está a punto de terminar. Hay vacas lecheras, toros reproductores por medio. Qué perjuicio. ¿Y el viento, la lluvia, la tormenta afectó tu casa también? ¿Cómo? ¿Afectó tu casa también la tormenta? No, 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 mi casa no afecta. No, mi casa no afecta. Eso solo afecta donde están los animales. Yo no tengo casa. Al frente hay uno que me pida, un capatazo. Don Flaviano, ¿eres que ves el animal? Sí, es en brujo, es en brujo, es en brujo, es en brujo. ¿No es acá en brujo, es en brujo? Sí, es en brujo, es en brujo. ¿Y por qué? Sí, señor. ¿Es en brujo? Sí, es vecino de estado, Sí, 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 sí. Pero no es peligroso. No, no es peligroso, No, no es peligroso. Se hagan shock de electricidad. Y bueno, bueno, al final fueron los vecinos los que terminaron llevando. Claro, porque ahí vemos todos los animales grandes, ¿verdad? Ya gordos, pero debajo estaban los torneritos. Sí. Ahí sí, chaval. Qué pérdida para este señor. 400 o 500 millones de bolerios. Y realmente, ¿a quién le reclamas? Estas son catástrofes. Son fenómenos naturales. Fenómenos naturales, ¿verdad? Porque el árbol cae sobre el cable, el cable toca el alambrado. Son accidentes. Sí. Son tragedias. Una secuencia de hechos, ¿verdad? Desagradables, por cierto. Realmente. Impresionante cómo la tía estaba pegando a esta joven con una manguera. Una fuerza en la parte de la espalda. Se escucharon un poco el video que le reclamaba. Ella le dijo mamá, pero en realidad es su tía. La adolescente fue rescatada de la casa en donde estaba viviendo, después de haber sido brutalmente agredida por la tía. Esto pasaba en San Lorenzo. La denuncia fue presentada por la Defensoría de la Niñez, luego de un video que realizaron los vecinos. Los vecinos lograron captar estas imágenes. La adolescente fue reubicada en la casa de su hermano, mientras la tía, a quien vemos también en imágenes del lado izquierdo, ya se encuentra demorada en la Comisaría 5 de Calle I, en San Lorenzo. Brutal agresión a esta adolescente, que fue rescatada. Vamos a hablar de un caso ocurrido en la Colonia Santa Clara, del distrito de Cerro Corán, del apartamento de La Mambay, donde detuvieron a un hombre de 34 años, Alejandro y Fran Galeano. Fue aprehendido, por supuesto, hecho de zoofilia. Abuso en perjuicio de un animal. Fue detenido por agentes de la Comisaría 16. Según los testigos, el hombre llevó al animal hasta una zona boscosa, dejando la moto en una cancha aledaña. Y llegó a la dependencia de policía reclamando su moto. Porque la había desaparecido. Sí, con rastros en la mano. ¿Sangre? En el rostro y en el cabello. Por lo que se procedió a realizar una búsqueda con el sujeto. Y bueno, y se encontró a un animal, a este animal, totalmente ensangrentada y con aparentes desgarros. Y entonces, de consecuencia, ya el hombre quedó a disposición de la Fiscalía. Y la Fiscalía, de hecho, que ya requirió la prisión para este hombre, el agente fiscal Reinalda Palacios, de Pedro Juan Caballero, imputó por el hecho punible de zoofilia. Y ya pidió su prisión preventiva. El animal, no estoy hablando del señor Alejandro, la perrita, fue sometida a una inspección en una veterinaria. Se constató el hecho. Está internada y está bajo tratamiento. Porque le generó heridas importantes a esta perrita que, según algunos testigos, dicen que ni siquiera se podía levantar. No podía caminar. Terrible realmente lo que ocurrió en la noche del 26 de octubre, siendo aproximadamente las 21 horas. Los delincuentes, dos criminales, que estaban a bordo de una motocicleta, actuaron, atacaron con mucha violencia a una mujer. Esta pareja de delincuentes llevaron el celular de esta persona, pero no sería el único caso registrado en la zona, en el barrio Obrero, aquí de la ciudad de Asunción. Las dos de la tarde del día de ayer. ¿Cómo te iba para tu trabajo? Me iba para el trabajo. Entro un ratito para sacar mi llave de la clínica donde trabajo. Al salir, ellos pasaron. Por lo visto, ya me habían fichado. Entonces, ellos se dieron rápidamente la vuelta. Y cuando yo llavé, di unos pasos para salir e irme, ¿verdad? Ahí me agarraron. Y ahí ocurrió el percance. Un súper forcejeo. Nos tiramos al... ¿Qué pensaste en ese momento cuando peleaste por tu celular? Y la verdad que me sorprendió muchísimo porque jamás me esperaba que esto me pase, y menos enfrente de mi casa. Y yo no quería dar porque fue una reacción. O sea, yo sé que hay que dar las cosas, ¿verdad? Tipo, si es que te asaltan, tenés que entregar. Pero no, yo hice lo contrario. Yo, como puse mi mano en el bolsillo porque tenía ahí en mi chomba, y ahí fue que sucedió el forcejeo y le logró estirar y llevar. Fue una gran impotencia. No sé cómo les puedo explicar que tienen que entregar nomás directamente si les sucede eso. Sí, exactamente. Eso tuvimos conocimiento ayer a las 18.30 horas aproximadamente, sobre la calle Alverdi, casi Quinta Avenida. Una señora cuando estaba saliendo de su domicilio fue atacada por moto asaltante. De los cuales dos sujetos, de los cuales uno descendió y forcejeó con la señora cayendo al pavimento, y del cual pudo apoderarse de un aparato celular, y posteriormente se dieron a la fuga. Según el circuito cerrado se ve también la característica de la motocicleta, la vestimenta y también el rostro de uno de ellos. Ya estamos en coordinación con la gente de investigación de delitos, si se puede dar con estos sujetos, para ver si no se puede a través de la tecnología, ver si no se puede dar con la identidad, se vea por reconocimiento facial. Eso está cotejando la gente de investigaciones. Un joven de solamente 20 años fue aprendido el día de ayer. Él se llama Gustavo Adolfo Brites Pereira. Él sería el principal sospechoso de haber matado al docente del Centro Educativo Canindeyu. 18 puñaladas había recibido el docente. Rubén Alcides González Servian de 30 años, a quien vemos en imágenes, falleció el 20 de octubre en el domicilio, en su domicilio. Bueno, al principio se creyó que la causa de muerte había sido a raíz del incendio de la vivienda, una casa que estaba ubicada en el barrio Puerta del Sol de Nueva Esperanza. Pero después la investigación cambió radicalmente cuando se dieron cuenta que el cuerpo del profesor presentaba 18 puñaladas. Entonces, ahora los investigadores apuntan a que el móvil del crimen sería pasional. Se descubrió que ambos mantenían una relación sentimental, ya que el fallecido era el profesor del presunto autor. Recuerdo, les recuerdo, tiene 20 años el presunto autor del hecho. Allí vemos las imágenes del momento en el que se prendía fuego la casa, ¿verdad? Llegaban los intervinientes. Cuando mueven el cuerpo, como para ya el levantamiento, ahí se percatan de que presentaba... No se quemó del todo el cuerpo. Sí, presentaba múltiples heridas, lado izquierdo, lo que le hace presumir a los investigadores que el asesino es diestro. Y lo más probable es que después de haberlo acuñalado haya quemado la casa para poder borrar evidencias. Pero finalmente no se logró del todo y ahora pudieron dar con Gustavo Adolfo Brites, quien sería el presunto autor de este asesinato. Procedió a la detención de Gustavo Adolfo Brites Pereira, paraguayo soltero de 21 años de edad. En prosecución a la investigación sobre un supuesto hecho punible contra la vía, ocurrió en la ciudad de Nueva Esperanza, donde resultó víctima fatal Rubén Alcíez González Servian, docente de una universidad de la zona. La dicha detención ya se produjo a raíz de los análisis técnicos que se han realizado, algunas evidencias colectadas del lugar del hecho, como así también algunas afirmaciones del circuito cerrado de las adyacencias de la escena del crimen. Y esta persona sería la última persona que estuvo acompañando a la víctima fatal esa noche. ¿Qué dijo la persona? ¿Negó haber perpetrado el crimen, doctor? Él negó haya realizado el homicidio. Admitió haberse encontrado con él esa noche, pero según alega de que la misma noche la misma víctima fatal lo ha trasladado nuevamente a su domicilio, de donde lo alzó para venir a su vivienda. Y bueno, estamos todavía nosotros analizando otros elementos a fin de poder determinar si esta persona tuvo toda la participación en el hecho. Lógicamente que contamos con elementos de convicción que demuestran de que sí, efectivamente, fue la última persona que estuvo con el docente. Bueno, vamos a hablar de un tema bastante polémico y que involucra al Ministerio de Educación y Ciencias. Estamos hablando de un material que contiene temas referentes a la sexualidad. Entre los puntos más denunciados se citan acciones contrarias a las políticas públicas de otros ministerios. Por ejemplo, el de Salud Pública. Afirma que las mujeres deben soportar el dolor, que la masturbación es dañina y que el preservativo no protege contra las enfermedades de transmisión sexual y que no previene el embarazo incluso. Varias organizaciones de la sociedad civil ya se pronunciaron en contra y solicitaron que el material sea sacado de circulación inmediatamente y pidieron una reunión con el Ministro de Educación, Luis Ramírez. Dijimos y vamos a tomar cinco departamentos para que podamos tomar la dinámica, si funciona para padres, cómo funciona con los jóvenes, cómo funciona, si podemos con los padres, cómo funciona recoger aprendizajes para que cuando salga nuestro libro tenga todos los aprendizajes recogidos. Y en esa fase estamos. Nosotros siempre, dije, estamos siempre en conversación con todos. Podemos conversar abiertamente, tranquilamente, sin ningún problema. De eso se trata esta etapa. ¿En alguno colegio, Ministro, se suspendieron las clases para capacitar ya a los docentes sobre este tema? Podría ser, pero quiero recordar que hay una posibilidad de tomarse un día al mes para hacer esas capacitaciones, ¿verdad? Capacitaciones que los maestros de cada escuela definen y deciden cómo hacerlo. También hay que reconocer que es un material que algunas escuelas lo han adoptado y lo están usando de motus propio. ¿De motus propio? De motus propio, porque son escuelas que pueden hacerlo. ¿De motus propio? ¿De motus propio? Es un material que nosotros ya estamos implementando como MEC. Pero cada escuela puede tomar, de acuerdo a su creencia, de acuerdo a la religión que inspira la creación de esa escuela, puede tomar la decisión de usar ese material. ¿El contenido de este manual se contrapone a lo que pide salud pública, por ejemplo, en cuanto a prevención de enfermedades, uso de métodos anticonceptivos? Yo no sé si se contrapone. Son visiones, ¿verdad? Entonces, cuando salga un material nacional, entonces sí, yo ayer estuve hablando con la gente de salud, estamos en permanente contacto, de manera que tengamos un manual que responda a la idea que todos tenemos en torno al desarrollo, ¿verdad? Nosotros estamos en una fase de investigación, entonces cuando tengamos el manual vamos a poder decir este es el manual. Hoy estamos en una etapa de investigación, por eso que hay que ser muy claros. Bueno, entre tanto, todavía genera muchísimo repudio esta propuesta presentada por nada más y nada menos que el ejecutivo de aumentar el sueldo de los parlamentarios, 5 millones de guaraníes, y también aumentar el del mismo, el presidente, el vicepresidente, los ministros. Es un controvertido proyecto en el cual se habla de aumentazos. ¿Qué dijeron algunos referentes? Por ejemplo, un sindicalista, el señor Julio López, porque los médicos llevan dos años esperando 400 mil guaraníes y es una lucha muy, muy complicada que hasta ahora no tiene respuestas. Hablaba la doctora Rosana González también con relación a la propuesta o la postura del Sindicato Nacional de Médicos. ¿Y qué dicen los mismos parlamentarios, aquellos que se pueden ver beneficiados? Por ejemplo, la senadora Celeste Amarilla dice que es insato y que es grotesco, pero escuchemos a ellos mismos. Llevamos dos años pidiendo un reajuste salarial de 400 mil guaraníes. En realidad pedimos el 40%, así como hoy están diciendo los del Congreso, los del Ejecutivo, que en estos 10 años se devaluó el dinero, así como también la población siente la devaluación del salario mínimo en estos últimos 10 años. Y nosotros estamos peleando eso. ¿Y qué logramos nosotros en dos años saliendo a las calles y peleando este presupuesto? Un reajuste de 400 mil guaraníes en promedio, 400 mil. Este año se tendría que empezar a partir de septiembre. No nos dieron, nos hablan hoy, o sea, en septiembre nos hablaron de que teníamos que hacer, tenemos que hacer un concurso que va a empezar el lunes, donde se tienen que presentar un montón de papeles y se tiene que rendir un examen para poder reajustar un promedio de 400 mil guaraníes para 42 mil funcionarios, donde algunos no van a reajustar nada y donde otros van a reajustar 32 mil guaraníes. Realmente es indignante escuchar de que no les alcanza para el combustible, que no les alcanza para la canasta básica, siendo que toda la población está sufriendo lo mismo y solamente un sector se sacrifica para poder ahorrar dinero para el Estado. La salud tiene que ser una inversión y se le tiene que proporcionar la cantidad de presupuesto que se necesite. Muchas veces estas cosas nos obligan a saltar en la calle y reclamar, porque demasiado ya es. Un país, digamos que invierte casi el doble del salario mínimo en un aumento para ellos, yo creo que todos los paraguayos estamos en este momento odiándolos, porque de alguna manera ellos tienen lápiz y lapicera para hacer. Pero si tiene un poco de vergüenza, Marcelo, el presidente de la República y su equipo tienen que retroceder y dar este aumentazo que se da en educación para inversión y para el financiamiento público. Pero que se vayan a la mierda. Hay mucha necesidad, falta, mira, para la educación, la salud fundamentalmente. Yo que ahora necesito, porque mi mamá tiene Alzheimer, tiene demencia simil, no encuentro medicamentos para ella, porque en el psiquiátrico no hay. Y ellos están pidiendo, es una burla para las sociedades. Y eso es lo que quieren, ellos hacen las leyes, y se va a aumentar, ellos mismos hacen las leyes. ¿No tanto? ¿Nosotros? ¿Nosotros como siempre la ponen de acá o no? ¿Y es para nosotros? ¿No hay nada? No estoy de acuerdo. No corresponde. No corresponde, claro que no. Somos nosotros los que tenemos que ganar bien. Pero hay demasiado mucho ya. Si no hay plata, no hay ingresos acá también en el trabajo, poco movimiento ahí. Creo que el pueblo está, es muy sumiso. Y mientras no se despierta, vamos a seguir así. Una lástima es que ellos se autobeneficien, y realmente el pueblo está pasando muchísimas necesidades, porque hay tanto en salud como en educación hay muchísimas carencias. Para ellos no más, ministra, sí, está mal así. Nuestro país tiene que progresar para todos. Dijo el presidente Peña que vamos a estar mucho mejor. Es todo mentira. Para ellos sí. Me parece una falta de respeto al pueblo. No solamente la de los legisladores, la del presidente, la de los ministros. Una falta de respeto. En un momento que, a ver, que no hay dinero, que la violencia está escalando dimensiones pocas veces vistas. Todo mal, todo mal. Un gobierno que comienza, todavía no hemos tenido tiempo de mostrarles si vamos a ser buenos, si vamos a ser malos. Me parece insensato, innecesario, grotesco, una falta de respeto al pueblo. Estamos hablando de 5 millones de guaraníes, dos salarios mínimos para cada parlamentario, cuando hay gente que vive con menos del salario mínimo, menos del salario mínimo. Para el presidente más, 7 millones de guaraníes. Un paseador de perros que tenía bajo su cargo tres mascotas fueron agredidos por un hombre que también tenía consigo a sus animales. El hecho se produjo en el barrio Enburucullada, Asunción. La denuncia fue radicada en la comisaría jurisdiccional, en la comisaría décima. Escuchemos lo que sucedía. En ese momento, cuando te pasa, uno no puede creer qué me está pasando. O sea, es como que no entendés lo que pasa en ese momento. Y hoy, digamos, amanecí... Ayer, yo digo que con la adrenalina, esas cosas, sí, después me empezó a doler mucho la cabeza. Pero hoy sí amanecí con dolor de cuerpo y esas cosas. O sea, cuando estabas caminando, ¿era un trayecto habitual? Sí, es un trayecto... O sea, yo recorro el barrio. Yo recorro ese barrio con los perros, con los perros de mis clientes. Tenía dos clientes en ese momento, cuatro perros de dos casas diferentes, digamos. Y bueno, pasando por la calle, estaba en el empedrado, como se ve, y la persona me empieza a gritar desde la muralla de su casa. Yo no entendía qué me decía, porque no se le entendía, porque no se le escuchaba, porque no se le ladran los perros, sus perros. Y cuando yo me asocié, yo le preguntaba, ¿qué pasa, qué pasa? Disculpe, no le entiendo. Después me dice, y pido siempre perdón por lo que voy a decir, me dice, ándate de acá, carajo. Y bueno, en ese momento me dice, te voy a arreglar, yo te voy a arreglar la voz. Y veo que agarra algo, no sé si era un hierro o algo, o qué. Entonces yo por eso saco mi celular y empiezo a filmar. Y cuando viene hacia el portón, entonces yo me quedo en el portón para ver en ese momento si salía. Me quedé un buen rato ahí, porque todo el tiempo amagaba que iba a salir. Y bueno, finalmente sale, le suelta a los perros y... me ataca directamente, él viene directamente y me ataca. Y los perros salieron y empezaron a morder a los perros con los que yo estaba, que eran todos, son todos, son todos perros muy mansos. Y no se defendieron, no se estaban por atacar tampoco. ¿Los perros del señor? ¿El señor? El señor. Y yo calculo que eran más o menos cuatro también, pero lo que me acuerdo eran dos grandes. Dos bastante grandes, después había también algunos que otros de tamaño medio. ¿Y a mí él abre el portón? Claro, claro. Él abre el portón y los perros salen. Y bueno, ahí lo primero, fue una desesperación porque los perros salen y le atacan a los míos, ¿cierto? Prácticamente ellos no están entregando a su hijo. O sea, más allá del trabajo en sí. Yo siempre digo, nos pagan para cuidarle prácticamente a su hijo. Y es mucha responsabilidad. Tengo que cuidar esas cosas, que yo siempre tengo que cuidar que los perros no le quieran morder. Gracias a Dios había cámaras también que pudieron probar lo que pasó. Totalmente, sí, sí, se retrasolidarizaron. Por eso le digo, menos mal que había cámaras, entonces filmaron lo que pasaba, porque si no, como yo le explicaba, que sus perros estaban todos mordidos. Agua, vida y Dios. Emoción, es muy emocionante. Gracias, Jesús. Un besito, besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito con el Procurador General de la República, el doctor Marco Aurelio González. ¿Qué tal, Procurador? ¿Cómo le va? Está bien. Gracias por atendernos. Aquí junto a Aníbal Espínola nos enteramos hace minutos nada más que tienen nuevas llaves en su poder. Más de los ocupantes de la finca 916 entregaron la llave correspondiente a su propiedad, entre comillas. Sí, entregaron tres personas más. Con ellos recuperamos casi el 60% de los terrenos que están en la zona ribereña en la finca 916. ¿Quiénes son estas tres personas? ¿A qué zona de esos terrenos sobre el río corresponde? Corresponde más o menos a la zona del medio que está en la zona ribereña. Básicamente, te puedo pasar en el gráfico, son en el medio más o menos a otra gran parte del terrenos. ¿Y quiénes figuraban como titular de esas tierras? Los apellidos son un poco complicados porque son algunos descendientes alemanes. No te quiero mentir, pero te puedo pasar la lista al número que me facilite eso. Gracias, por favor. ¿Y en qué situación entonces queda la de ellos en este momento con esta entrega, Procurador? Y contra ellos ya no tendríamos que iniciar la acción civil para recuperar la posesión, ya que ahora, además de ratificarse la propiedad, también el Ministerio de Defensa ya adquirió la posesión de esos inmuebles. A ver, son 17 casas propiedadas, ¿verdad? 17 asimismo. ¿Y cuántas ya la Procuraduría las tiene recuperadas, dijo? Son seis. Seis personas han entregado la posesión. Seis, de 17. ¿Y la situación con las demás cuál es? Y la situación con las demás es, esta semana terminaron las diligencias preparatorias y si ellos este fin de semana no entregan la posesión, nosotros estaremos iniciando la demanda contra el resto. A ver, ¿y qué alegaron estas otras personas para devolver? ¿Qué dijeron? Ellos acercaron, dijeron que tenían la expectativa de que en algún momento puedan acceder a esas tierras, pero reconocen la titularidad y la propiedad del Ministerio de Defensa, entonces hace entrega para evitar el litigio, reconociendo de esta manera el derecho y la propiedad del Ministerio de Defensa sobre esas tierras. ¿Y qué hay en esas tierras, doctor? ¿Es que ellos utilizaban como una casa de verano? ¿Hay construcción? A ver, depende mucho. Algunos usaban como lugar para plantar, otros como lugar turístico, otras tenían como casa de verano el destino de esos bienes. Depende de cada uno. ¿Ustedes van a hacerse presentes en algún momento en los próximos días para poder tomar posesión absoluta del lugar? No solamente tener la llave, sino poder ingresar a ese lugar. Hoy mismo ya el Ministerio de Defensa tiene encalado a su personal allí, ya han tomado la posesión y ya están instalados allí. Cuando usted habla de una demanda, si es que nos están entregando la próxima semana, van a plantar una demanda, ¿cuál sería la figura en lo civil, verdad? La figura en lo civil es recuperar la posesión y también solicitar la demolición de todo lo construido a costa de los ocupantes. Sí o sí la demolición, doctor, por más de que se pueda dar un uso a esa construcción que se encuentra allí. Esa es una cuestión procesal que la hemos estudiado en detalle y es la estrategia procesal que hemos determinado. Bueno, ¿no tienen el anuncio ni siquiera verbal de algún otro ocupante que tenga la misma intención de entregar la llave en las próximas horas? ¿No están esperando a nadie en particular? Queremos que sí. De hecho, con estas personas habíamos tenido conversación y no queríamos anunciar hasta que efectivamente la entreguen. Queremos y creemos que alguna persona más entregaría la posesión. Estamos esperando que ellos se den. Si no, lastimos antes tendremos que demandarle y exigirle por la vía judicial. Bueno, quedamos al pendiente entonces, doctor. Gracias por su tiempo. A ustedes por la comunicación. Hasta luego. Hablábamos con el doctor Marco Aurélio González, el Procurador General de la República. Recibió tres nuevas llaves de acceso a las propiedades. A ver, son seis y diecisiete. Sí. y están conversaciones con otros. Vamos a ver si tienen el mismo resultado. Guaraníes, Nibakles y Manjui son pueblos ancestrales que habitan en una de las zonas más azotadas por la sequía en el Chaco, básicamente en la ribera del Pilcomayo. El agua está regresando de a poco y su ritual de agradecimiento a Tupá fue bastante emotivo. Lo espiritual tiene una conexión muy especial con la naturaleza, alegan nuestros indígenas. Nibakles ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es la cuarta vez que la familia es visitada por los asaltantes en lo que va solamente de este año. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora cuando vengamos, ¿qué vas a comer? La chispa ¿Chispa? Ah, pero el chipero enseguida va a venir y se va a dar chispa seguro Porque tenés suerte Hace siete años vamos a Teletón Nos levantamos a las seis de la mañana Vamos desde Clorinda hasta Pico Mayo Cruzamos en Balsa hasta Itán Ramada Y de ahí sí ya seguimos el camino hasta la fundación ¿Qué hago ahora? A la policía Antes sabía lo que tenía él Pero no sabía cómo relacionarme con él No sabía cómo jugar El diagnóstico de Mateo es encefalopatía crónica no evolutiva Con una cuadriparecia mixta Cuando nosotros nos dijeron ese problema que tenía No le daban ninguna solución El neurólogo de manera muy fría nos dijo que no iba a caminar Y que no iba a hablar Y prácticamente iba a ser un vegetal, ¿verdad? Y fue un golpe muy duro Acá en Clorinda no contamos con un centro de rehabilitación integral Que sea gratuito Eso nos motivó a pasar la frontera Con viento, mal tiempo, lluvia O un año Ya la importante es nada O cumplir esa responsabilidad A pesar de que ingresamos a la fundación Que fue lo mejor que nos pudo pasar También teníamos muchos desafíos Porque íbamos tres veces a la semana Llegó un momento que no podíamos pagar ida y vuelta Había que pagar el combustible Y hacíamos una vaquita a veces, ¿viste? Para pagar Porque no es barato A veces no se podía pasar porque había cortes Teníamos que pasar en bote Teníamos que tomar dos colectivos Para llegar a la fundación Pero como siempre le digo a Mateo Nosotros el no lo tenemos Nosotros somos caras duras y vamos Es una lucha, lucha constante Pero yo te digo que estoy orgullosa de mi hija Por lo que hace por su hijo En estos siete años encontramos muchísimos amigos Tanto del lado argentino como del lado paraguayo A veces cuando vemos que están en la fila acá afuera Le tratamos de dar prioridad Ya le conocen todo y le dijan pasar Sin ningún drama No había posibilidad de hacer la Icatumia Con esa invitación de la empanada a mí Mateo es muy querido acá por toda la gente Como si fuera familia ya acá en la balsa y en el puerto Siempre nos hacen un lugarcito Mateo cruza con nosotros y acá No se les cobra el viaje ida y vuelta No, ustedes van al Teletón y no paguen más A partir de ahora no pagan más Cuando llega la temporada de Teletón Nosotros ya sabemos que sí o sí va a venir con sus alcanciones Y acá estamos preparados Sí o sí colaboramos con nosotros Trabuay ha sido lo mejor que nos ha pasado La verdad que es impagable todo lo que hacen por nosotros El país hermano nos abrió las puertas Y estamos ahí con otro guerrerito Mixta, mixta Las brasileños, las uruguayas, las argentinas De donde sea Las ciudadanías no importan Llegué a ver días que no llevaba ni mil guaraníes Porque no tenía Y bueno, y si no tenía, no tenía Y me dicen por ahí Y si te pasaba algo Y bueno, de alguna u otra forma iba a solucionar Porque la gente de allá Ay, bueno Demasiado buena Demasiado buena Creo que ellos también vieron Los cambios que hubo para bien de Mateo Entonces no tampoco fue en vano Ese ir y venir todas las veces que teníamos que ir Empieza a caminar ya Empieza a nosotros, nos pone contentos Él es un chico fuerte que va ahí adelante Se expresa bien Dice lo que siente ¿Cómo se llama usted, señor? Creo que sin ese soporte que tenemos de amistad Lo que es hoy Mateo Y lo que logró Mateo No hubiese sido posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!